La señora Liz Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni consecuencia de ello. Así es que es una investigación que en realidad es antigua, ¿verdad? Que un periodista recoge de, pues no sé, de reportajes de la DEA, pero antiguos, y para ellos este es un tema cerrado. ¿Pero no es una disculpa? ¿Lo tomaría como una disculpa? Pero en realidad no es un tema de disculpa, no es un tema de que no proviene de la oficina ni del presidente Biden ni del Departamento de Estado ni de la Casa Blanca. ¿De la DEA? Esto es un tema que proviene más de la DEA y la DEA, pues tiene también sus propios cursos institucionales, pero yo lo que quiero decir es que este es un tema realmente cerrado. ¿Pero cuál fue la respuesta del presidente después de los comentarios que hicieron? Fue muy positiva la reunión con el presidente. Bueno, porque el presidente sí señala el Departamento de Estado, deja entrever. Claro, pero hoy precisamente, imagínate, la asesora del presidente Biden viene y le cuenta que desde la perspectiva del propio presidente y de la Casa Blanca no hay ya ningún tema que abordar, ¿verdad? En todo caso la DEA depende del Departamento de Justicia y eso pues ya se verá qué es lo que ocurre ahí. Pero en realidad, como les digo, es un tema cerrado, es un tema que más bien surgió como un tema más bien electoral, político, como está ahora el ambiente en ambos países.